Hoy más que nunca, con la globalización del mundo, el turismo ha pasado a ser una industria poderosa, una industria sin chimeneas, que desarrolla empleo de calidad. Y creo que tenemos no sólo la magia de los lugares, sino la magia de nuestra gente, que produce una experiencia única al visitarnos. Entonces eso nos refuerza en la idea de que tenemos que claramente apostar fuerte al desarrollo del sector. Y esta herramienta de hoy, que es la devolución del IVA a los extranjeros, nos coloca en situación, y por eso lo entendimos todos cuando lo evaluamos, de competitividad parecida a muchos países que ya lo habían hecho, como Chile, Uruguay, Perú, Ecuador y Colombia, entre otros. Entonces creo que en ese camino tenemos todo para desarrollar. Y creo que ese es el desafío que tenemos que asumir entre todos. Entendiendo que además el turismo genera una oportunidad única, que es que la gente pueda trabajar en ese lugar.